¿Qué es lo que estamos haciendo en este congreso? Mirá, en principio lo que estamos haciendo en este congreso es presentar lo que los docentes e investigadores a nivel nacional e internacional hacen en sus laboratorios como actividades de investigación vinculadas a la tecnología de los alimentos, a la ciencia de los alimentos y aquí ellos están presentando en estos pósters que ustedes van a poder registrar, ese conocimiento que se está generando. Es un conocimiento complejo, pero entonces el tema es, entonces la otra gran actividad de este congreso es un espacio de decodificación y de traslado de ese conocimiento científico, el formato, para que las empresas la puedan tomar. Entonces el evento, y también tiene una tercera instancia el congreso, que es el espacio en donde nosotros los políticos, los actores políticos, tanto del sector ejecutivo, legislativo, en el plano municipal, provincial, aunque nacional, también vemos y aprendemos de lo que viene en términos de normativas, legislación que hay a nivel internacional y que es novedoso en materia de seguridad alimentaria, calidad alimentaria, nutricional, seguridad en materia del tipo de insumos que se utilizan para los distintos tipos de restricciones que las personas tenemos por cuestiones de celíacos o alimentos funcionales, etc. Entonces en el congreso este lo que tenemos, estamos uniendo en un ejercicio, en un esfuerzo innovador, uniendo los tres grandes pilares del triángulo de Sábato, la ciencia y la tecnología, el sector empresario, el productor de alimento en este caso, y el área de gobierno. Entonces aquí nos encontramos en un espacio novedoso y es lo que nosotros estamos pensando y proponiendo, de que la ciencia y la tecnología debe ser el motor del desarrollo económico y social de nuestra región, de nuestra provincia, de nuestro país. Aquí lo que estamos viendo es eso en acción, pero concentrado en el tema alimentos. Córdoba es una provincia caracterizada por la producción de materias primas y después agregado de valor en el formato de alimento, lo tenemos en el maní, en las carnes, en las harinas, aliaginosas y otra serie de actividades que tenemos que es muy amplio. Y aquí es por eso que tenemos 350 empresas que mañana van a estar aquí, que se han inscrito y que van a participar y van a venir y aprender de todas las oportunidades que hay en este ambiente. Entonces realmente que los científicos estén contándole a los empresarios y que le estén contando a los actores de gobierno qué es lo que ellos están investigando y viendo como oportunidades que se vienen en la industria de la alimentación, es muy rico, es una oportunidad. Nos estamos colocando en el nivel que corresponde para prepararnos para lo que se viene en el futuro. También nos estamos manteniendo en un estándar de seguridad alimentaria internamente, que no es el que se exige a nivel internacional. Y por qué no nosotros también mejorar internamente nuestros propios niveles de seguridad alimentaria en la materia. En general con los alimentos nos pasa eso. Es como que tenemos un doble estándar, mercado interno una cosa y mercado internacional otra. No señores, el mismo nivel de calidad para todo el mundo y lo que consumimos y lo que exportamos es lo mismo. Ahí tenemos una oportunidad fantástica. Bueno, con la propuesta de hablar de innovación, Ricardo me entusiasmó para venir a participar de este panel con dos especialistas de mercado en términos de producto, en términos de consumo, que realmente fue muy interesante. Y la realidad es que uno sale con la percepción de lo mucho que tiene la Argentina para aprovechar las oportunidades que hay. No en términos de demanda solamente, sino en términos de las posibilidades de crear nuevos productos, de crear nuevas soluciones a las demandas de un mundo. Y no quedarnos con la visión, si querés, más primitiva de que solamente podemos exportar leche en polvo, básicamente, o leche infantil, o quesos. Digamos, de procurar trabajar en productos de mayor valor agregado, funcionales, que trabajen nichos. Entendiendo que la Argentina tiene una oportunidad muy interesante ahí. Nosotros principalmente somos productores de quesos y vendemos, tercerizamos, hacemos quesos para absolutamente todo el mundo. No vendemos tanto nuestros quesos, pero tenemos contratos para hacer quesos a muchas compañías. Eso nos da un acceso muy grande al subproducto, que es el lactosuero. En base a eso hemos desarrollado la industria del lactosuero y de las proteínas lácteas y vemos como la demanda de proteínas lácteas está creciendo cada vez más a nivel mundial. No solo proteínas lácteas, pero aislados de proteínas lácteas y especializaciones. Como retirar de la leche o aislar la alfa, la actualbúmina, que es la proteína que viene en la leche de la vaca y es igual a la proteína materna. Y es de una asimilación instantánea para el ser humano. Bueno, igualmente con otro tipo de proteínas, nuestro negocio se está guiando en esa dirección especializacional. Voy a ponerle un ejemplo. Una mina, una mina de oro. La mina de oro trae mucho cobre. O las minas de cobre todas traen oro. Digamos que el cobre en este caso vendría a ser la leche. Ustedes aquí en Argentina están obsesionados en hacer cobre electrolítico, en hacer quesos o hacer alambre para sus consumidores de cobre. Y están tirando a la basura todo el resto porque no lo ven como importante. Igualmente con la leche, ustedes están concentrados en hacer quesos y están dando como alimento animal el lactosuero o lo están tirando como abono. Y ahí está el oro, ahí está el futuro, ahí están las proteínas de suero, la alfa-lactoalubina, la beta-lactoglobulina, la lactoferrina. Todos los ingredientes que son muy, muy costosos para nosotros en un futuro no muy lejano. El lactosuero no va a ser un subproducto de la fabricación de quesos. Nosotros vamos a tener al queso como un subproducto para obtener las proteínas. Sí, la verdad que viene asombrado por todas las bondades que tiene el cultivo, principalmente en la parte del sistema circulatorio y las bondades que tiene, hasta lo que uno no le daba tanta importancia como es la piel del maní, sería el tegumento, que también tiene su importancia para la salud de las venas. Entonces eso nos da un ímpetu, un entusiasmo más para resaltar las bondades que tiene el cultivo para la provincia. Esa es la parte fundamental de la fundación, es decir, estar apoyando todo lo que sea la investigación del cultivo y bueno, apoyándonos en el INTA, como vos dijiste, pero también sin olvidarnos de todas las universidades de la provincia de Córdoba, sean las nacionales como las públicas como las privadas, es decir, estamos teniendo mucho apoyo de la Universidad de Córdoba, es decir, la de Río Cuarto también, es decir, Villa María también, es decir, está incursionando también en el tema investigativo. Entonces desde la fundación estamos apoyando todos estos proyectos de investigación para todo el beneficio del cultivo. Es una tecnología que va a estar disponible en el mercado muy pronto, es una tecnología que desarrolla una empresa catalana, una empresa española, que es una pequeña empresa y consiste, es una máquina, que es una impresora 3D de alimentos. Es una tecnología que estamos desarrollando conjuntamente en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es donde trabajo, y que sí, efectivamente, el objetivo de esta empresa es que las familias, en un futuro muy próximo, puedan disponer del equipo y tenerlo en su casa. La gastronomía le ha dado un muy fuerte empuje, un empuje muy potente, porque es la parte de la industria de alimentos más creativa, la parte donde se elabora más desde un punto de vista artístico y la parte que está más a la vanguardia. Entonces, tomando estos conceptos de impresión 3D, de medicina o de ingeniería, fue donde esta gente de gastronomía empieza a experimentar en el mundo de la impresión 3D en alimentos. Claro, nosotros tomamos ese concepto a través de esta empresa y empezamos a colaborar a desarrollar nuevas formulaciones o productos más específicos para algunos nichos de mercado, como por ejemplo la tercera edad, o la gente de alimentación para el deporte. Nosotros estamos enfocados a ese tipo de desarrollar más lo que la máquina va a poder imprimir. Esta máquina es un brazo robot que se mueve en los tres ejes y que va imprimiendo al alimento. Pero ha hecho una inversión muy potente en investigación y desarrollo propia. Bueno, los mercados en este momento son muy dinámicos. En realidad, Argentina juega, tiene un rol muy importante en este escenario. O sea, puede ser visto como un factor problemático el hecho de que Argentina en este momento tenga una gran inflación. Podría ser un factor de debilidad, pero en el mercado internacional en realidad puede ser un factor de empuje para la exportación. Sin dudas, agregar valor a los productos es una oportunidad. Pero en este país que tiene grandes posibilidades y grandes recursos naturales, no se puede dejar a lado esta posibilidad. Y según el profesor, la estrategia mejor sería llevar adelante las dos estrategias. Bueno, él no conoce, por supuesto, la situación específica de Argentina. Pero hay muchas técnicas modernas, moleculares y de microbiología. En distintas circunstancias de cultivo, que a lo mejor no se pueden reproducir exactamente en el laboratorio por las temperaturas que se deben usar. Pero que sí crecen en ambientes como los que se dan en la industria de la carne, en especial en frío. Técnicas moleculares, por ejemplo, y de distintos cultivos que se pueden aplicar a la sanidad y a la seguridad alimentaria. Y que, bueno, que hay muchos proyectos en el laboratorio y en el grupo de investigación que se podrían trasladar a cada argentino. En una primera parte de la respuesta dice que hay una controversia en Europa porque todo el mundo está de acuerdo en que es saludable para el ser humano reducir el consumo de sal. Pero el problema que ellos ven es que uno puede reducir el contenido de sal en un alimento, pero que el ser humano quizá inconscientemente busca reemplazar ese contenido de sal con otro tipo de alimento. Esa es la única cosa. Puedo decir más, pero puedes traducir. ¡Gracias! ¡Gracias!